¡Hola, hola! ¿Cómo le va? ¡Feliz miércoles! ¿Cómo estamos? Miércoles 25 de octubre, se no va el año. ¿Ya estábamos? ¡Chao, bolanio! Ya, el que no compró el pan dulce, el que no se metió en el plan de pago para el pan dulce, ya está. Demasiado tarde ya. Estamos así, ayer, de casualidad, al macer, y vi que habían puesto un pan dulce. Claro, ahí te entran los nervios, ¿viste? Y dije, ¡no puede ser! Y empecé a mirar así, y digo, ¡no puede ser! ¡No puede ser el precio! Claro, además. Y le pregunté al almacenero, le digo, ¡che, ahora 12 tenés! Claro, el que no se metió en el plan de pago para el pan dulce, que vaya empezando, que comienza a pagar el huevo de pascua ya directamente. Es como la casa de ese perio, que viene y te cobran la cuotita todos los meses, y te morís, no sé, tenés 30 años y empezás a pagar, vos decís, no, bueno, quiero ir a hacer, lo mismo con el pan dulce, lo mismo. Sin fruta, sin fruta. No, te das, para. Sin fruta, ya con fruta es otro tema. No, pero tú te haces otra cosa, porque eso ya te cobran impuestos a los bienes, así, digamos, ostentosos. Ni hablar con chispa de chocolate. Olvidate. No. Y garrapiñada de maní, te clavas una garrapiñada de almendra y sos, olvidate. No, pero son las que han sobrado el año pasado, de esas van a haber. Oh, ¿viste donde la garrapiñada viene húmeda, que tiene menos onda? Ay, chistrosa. ¿Verdad? Es decir, no, no. Bueno. ¿Cómo terminamos hablando esto? No sé. Pero bueno, son las cosas que pasan. Es que nunca sabemos por qué terminamos hablando lo que hablamos. No, no, y la tengo con cara larga, la cata al lado. ¿Qué le pasa a la cata hoy? Cata muy buena vida. Bienvenido a Sol Roja. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo idiota la cata? ¿Bella idiota? Porque tiene ideas grandes, ¿será? Y la cata la tenemos como loca. Es por las ideas grandes lo de idiota. Claro, una gran idea, una idiota. Una idiota, claro. Siempre. No quería pensar que el sonidista me estaba insultando. No, nunca. No, nunca, nunca. ¿Qué te va a decir? ¿Cómo te va a decir una cosa así, Gaby Codell? A ver el luquete de hoy. Mirá el luquete, mirá el luquete. En todo te lo responde con música, ¿viste? Él la tiene ahí. Mirá el luquete que tiene hoy la cata. ¿Usas medias un vana? Mirá. Como siempre. ¡Vámosle! ¡Vámosle! ¡Upa! Mirá, mirá, mirá. ¿Esa remera es comprada o regalada? Ay, no, me la regaló mi hijado para el Día de la Madre. Ah, bueno. Todavía cree que tengo corazón, mi amor. La inocencia de los niños. Nunca te vimos tan amorosa con este corazón tan grande. Es una cosa. Por lo menos por fuera tengo corazón. Claro. Estoy cansado. Lo dejemos ahí. No me estaría gustando mucho que la gente se entere de algunas cosas porque soy un hombre golpeado. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué le decís? Ya vas a ver en casa. ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la novedad? Está saliendo a la luz. Ah, está saliendo a la luz. Bueno, que te golpeé en el oscuro. Bueno, confía. Mirá, se rasca la nariz. Esa no le importa nada. Ah, ese es el... Esto es lo que hay, chico. Cuando se rasca la nariz, ya vas a ver en casa. Sí, sí, ya me dijo. Cuando se rasca así. No pidan más. Es lo que hay. Es lo que hay. Cuando tenés que dar un tate quieto, Sol Rojas, acá vamos a hablar de cosas serias y psicológicas. ¿Usás la chancla, el plumero? No, chico, yo grito como una neurótica. Ah, bueno, pero no hay novedad. El timbre, la protección infantil, me va a decir, señora, ¿qué le pasa? Pero yo no toco a los niños, pero sí grito como una desquiciada. Mirá. Ah, bien. Acá dice el director, el cucaracho, cuando dijo, yo grito como una neurótica, el cucaracho dijo, no, en serio, dice. ¿De verdad? Sí, sí, tengo como así un problema de elevación de voz, me encanta gritar. Esa reta a todo el mundo. A todo, a todo. Le grita a cucaracho, le grita a los cabos, esa le grita a todo. A todo el mundo. Si no, no sería ella. Mirá. Gracias, Sol Rojas, por saber cómo sea. Bueno, mirá, tenemos un día hoy a ella que le gusta gritar. Sí. A ver si se anima. Hoy es el día mundial de la ópera. Ah, mirá. La galletita. ¿De verdad vos querés que yo cante ópera? Ópera. ¿Estás preparado para eso? No, nunca has cantado ópera. ¿Cómo era la canción? Ó, ó, ópera. Dejalo así, Sol, déjalo así. No es lo tuyo, no, no, no. Me da miedo de eso. Seguí cocinando, quiero. Hoy cocina Sol Rojas, así que prepárense. Bueno, ¿vos has cantado ópera alguna vez? Sí, alguna cosita. Alguna cosita. He cantado, estudié de dirección coral. Ah, mirá, ¿has estudiado dirección coral? Ay, mirá. En el Conservatorio de Morón, Conservatorio Nacional, Alberto Ginastera. Mira, pero qué te echaron. No, no, llegaba a la puerta, llegaba a la puerta, dejaba los apuntes y me iba. 100% argentino, mil títulos, viste. Ah, bien. No, no, sí, sí, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Dos añitos, dos añitos. No terminé, ¿no? Obviamente, pero bueno. Hoy es el día mundial del karate. Del karate. Es un montón. ¿Me vas a acordar? Yo, karate, para mí es karate que te tira una grulla. Ah, la grulla. Bueno, pero esa grulla es como un... No es una grulla. No, es un avestruz eso. Es un pelícano. ¿Qué gato? Es un pelícano. Qué miedo esa grulla. Es muy grande esa grulla. Hoy es el día internacional del artista. Del artista, pero que del artista plástico. No, del artista. Del artista. Feliz día. Del artista, mirá. Según Jonathan, todos tenemos una beta artística. Ah. Bien por ahí. Así que es el día de todos. De todos los... Por lo menos los que estamos acá, mirálo. Juan es un artista con la cámara. El Ruli es un artista con la cámara. El Gabigol es un artista del sonido. El Ale Vaca es un artista de la dirección general. H&M, gatito. H&M, gatito. ¿Cómo está con el gatito? Gatito. Hoy es el día... Hoy es un día muy hermoso hoy. ¿Qué será? No la tenemos a nuestra querida fotógrafa. No es el día de la fotógrafa. Pero es el día mundial de las personas de talla baja. Mirá. De las cortitas. Ay, mi prima Karen. Le podemos mandar un saludo también. Hay que tener cuidado con esa gente. Cortito como viraje. Porque cuando se arma el problema, el quilombo, son los que están más cercanos a las piedras. Mirá. Te empiezan a tirar piedra. Sí. Mirá. Así que es el día mundial de las personas de talla baja. Otro día tenemos también. Tenemos un montón de días hoy. ¿Qué otro? Día Internacional de la Piel de Mariposa. No es LGTB. No. Piel de Mariposa. Sí. ¿Qué sería eso? Te juro que es primera vez que lo escucho. Yo también. Dice, ¿en qué consiste la enfermedad de la piel de la mariposa? Nuestro querido Wikipedia siempre ayudándonos. Dice, la piel de mariposa es la epidermólisis buliosa. Es una enfermedad rara genética e incurable, caracterizada por fragilidad extrema en la piel. Ah, mirá. No, no. ¿Viste? Será como la piel de cristal esa enfermedad. Claro. Pero esta se ve que es otra porque también compromete las mucosas y al ser piel de mariposa, lo que es, viste, la mariposa no le puede tocar las alas porque es la mala. Entonces, bueno, directamente pasa por ahí, me da la sensación que va por ese lado, ¿no? Bien. Es fragilidad extrema. No, no, no conocía. No conocía. Tremoría mundial de los síndromes mieloplásticos. No es miel con plástico, ¿eh? No. No. Suena así, pero no es. ¿Le preguntamos también? Pregunta. Le vamos a preguntar de qué se trata. Vas a googlear todo acá en el momento. Son grupos de trastornos que se caracterizan por la incapacidad del organismo de producir suficientes células sanguíneas normales. Ah, bien. Por ejemplo, glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas no tienen, digamos, la producción necesaria. Cuánta cosa rara, ¿eh? Mira, me mata la cara de atención que te pone la sol. Es que no puedo creerlo que haya tanta cosa rara. No, y raro es el día que hoy realmente... A mí me sacás de la encuila y... Pero eso lo dijeron cuando caímos acá al canal. Sí. Un día como hoy nació Pablo Picasso. Día del artista. ¿Se acuerdan, Picasso? Ay, capaz que por eso es el Día del artista. Ah, claro. Un día como hoy también nació José Marrone. Bien. Un día como hoy fallece Alfonsina Storni. A esa sí la conozco. Poeta. Te vas a Alfonsina con tu soledad, ¿no? Que se ahoga en Mar del Plano. Se ahoga. Un día como hoy nació Katy Perry. Uh, qué wey. That's Friday Night. Tú, o lento al... Bien. Gaby, Katy Perry. Katy Perry, Gaby. Un día como hoy muere Virgilio Espósito. Espósito. ¿Será pariente de Lali? ¿Vitor Tanguero? No. No. Yo igual hubiese dicho la misma cosa. Claro. Virgilio Espósito. Claro, exactamente. Pensé que era pariente de Lali. Era pianista, compositor y obviamente, bueno, a ver, autor de Naranjo en Flor. Ah, no sabía. Era desconocido. No, 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 no sabía que era el río. Era más fresca que el río, Naranjo en Flor. Mirá todo lo que aprendemos. Cata, no vas que no conozcas porque te están mirando por la cámara la gente. Yo no tengo mucha cultura de nombres, chicos. Pero es el día, hoy es el día internacional y es el día que le va a gustar a la Cata. A ver, ¿cuál será? Es el día que le va a gustar a Germán y es el día que nos gusta a todos. ¿Qué será? Hoy es el día internacional de la pasta. ¿De la pasta? Oh, qué rico, pasta, fideos. Ay, mis hijos les encanta. Fideos. Dale, tirate una tercera, papá. ¿El Ario, su sueño? Eh, claro. Yo te quiero hacer un tallarín. Un tallarín que se mueve. Arrancamos. No, pasta, pasta. Un turiqueta para el niño. ¿Qué pasta? 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 0, 2, 19. ¿Hay pasta hoy? Tenemos sorteo y queremos saber cuál es la pasta que más le gusta. Uh, fideos. Lasagna, tallarín. Ravioles. Ravioles. Angelotti. Yo soy del canelón. Oh. Canelonazo. Canelón entra en lo de pasta. Claro, obvio. No, de pasta. ¿De pasta? De pasta. La pasta es la pasta yuta. Pasta casera. La pasta. Qué rica, pasta casera. Ahora, le das un plato de pasta casera y te sale el flotante por todos lados. No, pero te digo, cuando la nona, la nona los domingos estaba de temprano con la pasta linda. El Germán Cortés hace una hollada de ravioles que cuando te invita a comer ravioles a la casa, Germán Cortés hace de cuenta que viene el 22 a comer. Voy a defenderme, voy a defenderme. Pues se lo comen todo. Claro. Bueno. Van a comer, les hago ravioles y dicen, es un montón. Después, cuando ya van terminando, querés un poquito más... Bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Ya te estamos. Claro, viste. No, pero dicen que aprendí en la reinventiva. Dice Jonathan Bordón que a la pasta, a la pasta yuta... No, y la pasta va con el maridaje. No le puede faltar el vino. Obvio, va con el maridaje del vino. El vino groso. Tú no vas a comer pasta con cerveza. Lo tenemos en este momento detrás de cámara. Mirá, lo tenemos operando la grúa al señor Pablo Ruiz. Ya está listo. Ah, mirá. Y bueno, ya hay que buscar... La grúa. Hay que hacer el extra. Hay que hacer el extra. Mirá, te voy a mostrar algo. Se va a enojar el dinero porque me salí. Tenemos sorteo. Sorteito. 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 Ya les dijimos recién que tienen que hacer. ¿Qué es la pasta que prefieren? Pasta. Y hoy habrá pasta. Mirá. Mirá lo que tenemos. Mirá. Uy, qué lindo. ¿Hay uno abierto? Vamos con el abierto. Este, mirá. Aquí está. Mirá. Mirá. Tenemos tres saquitos tremendos. Gentileza de... No te entra ese, me parece, el talle, no te... Me queda pintado. Bueno, tres saquitos tremendos. Gentileza de Matías Sotomayor. Matías Sotomayor. ¿Eh? Gentileza de Matías Sotomayor. Increíble. Que tenemos aquí. ¿Será el talle? ¿Cómo se mide? Por la espalda. Probá ahí por la espalda, a ver si me... Un S, un M y un L. Le queda chico, mirá. No. Le queda re chico, mirá. No, lo sortemos nomás. F, M y L. ¿Sí? Ya mandaron... Pues la gente se preguntará, ¿se animará Germán a usarlo? ¿Lo querés? ¿Lo decís? ¿Lo tenés? No, pero no me lo entra. ¿Lo pedís? ¿Lo tenés? Eso no me entra, pero... ¿Traemos un frasquito de vaselina? Digo, dale. A ver. Estoy cansado, jefe. Ahí lo tenés. Es como... Hay que ser torero. Es como para que se den cuenta el talle, ¿vieron? Parece Pinocho. Parece Pinocho. Bueno. Ahí está. Pobre, en el arbre juego. Lo bueno es que es elastizado. Ahora, el pecho no... Nunca se va a mirar la tela con tela. Yo te dije que no te operara... No, no, no. Bueno, confía. Está, bueno. Se lo voy a sacar porque... Necesito ayuda. Ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos. Pará, que se sale el autofédico. Ahí estamos. Bueno. Ahí está. Televisión en vivo. Ya lo viste. Este, obviamente... Es como para que se den cuenta... Así que ya tiene... Este... Ah, este también. Cotiza más. Ah, dicen que este también te lo tenés que poner. Oh, vamos de vuelta. Y bueno, ¿qué es lo que hay? Dios mío. Televisión en vivo. Todo para que la gente se dé cuenta del talle. No, dice así. Ese va mejor, ojo, ¿eh? Ese puede ir, te digo, ¿eh? ¿Eso me va a entrar a mí? Sí. No. Ah, lo vas a cajar. ¡Ajá! Tenemos que seguir haciendo un... Ah, serio, chabón. Qué hermoso. Parezco mi abuela Mirta. Mi abuela Mirta. ¿Vamos hacia la primera entrevista, chicos? No. No, no, que seria la primera entrevista. Mirá. Parezco doña... Pero mirá, lo lindo es que es elastizado. Está espectacular. Quiero decir que el de Juárez está allí S y el tuyo es L. ¿Cómo? Ey, 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 ey. Está, me gustó, che. Pero es elastizado, ¿eh? Mirá. Ahora el... Mirá. El brazo. Te digo de... Pero es manga tres cuartos. Tres cuartos. Ah, tres cuartos. Dos cuartos. Ningún tres cuartos. ¿Podés salir de ahí? No. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí estuvo. Bueno, chicas, ya están usadas. Acá ya tienen, entonces, ya saben, sorteo los tres saquitos que están increíbles. Está espectacular. 12, 4, 4, 5, 4, 0, 2, 19. ¿Cuál es su pasta preferida? Cuéstenos cuál es la pasta preferida de ustedes. Y obviamente hay tres hoy. Y aparte tenemos un sorteo en redes, Germán. Hay sorteo en redes. Recuerden que estamos en Instagram como culturainquieta-ok. Y se pueden ganar un mes para hacer yoga con María Landeros. Y también les recuerdo que en mis redes personales, Germán Cortés y un bajo ok, está este sorteo junto al almacén de Sr. Beer por Halloween. Así que no se lo pierdan. Bueno, ahora dicho todo, vendido todo, todo listo. Recuerden la consigna. ¿Cuál es la pasta que más les gusta? El 12, 4, 4, 5, 4, 0, 2, 19. Arrancamos con Cultura Inquieta de esta manera.